En estado de alerta se encuentra el departamento de Santander. Las lluvias generan inundaciones y el bloqueo de vías. La vía Bucaramanga-Barranca Bermeja es la más crítica. La vía sustitutiva San Vicente de Chucurí colapsó. Gobierno de Santander exige garantías y respuestas por parte de ISAGEN, entidad encargada de este corredor vial. Deslizamientos y caída de rocas también se registraron en Bucaramanga a raíz de las fuertes lluvias. La administración municipal se prepara para declarar la alerta naranja en la ciudad. 20 familias en la vereda Acapulco, en el municipio de Girón, resultaron afectadas por inundaciones debido a la fuerte lluvia que se registró durante la noche. En minutos todos los detalles de esa información. Desmantelada red de prostitución infantil que transmitía en vivo y en directo a través de webcam en un barrio de Cúcuta los actos sexuales protagonizados por menores de edad. En minutos los detalles en Oriente Noticias. Con un balance positivo, finalizó la séptima mesa redonda pensando desde las regiones que se dan el marco de la celebración de los 60 años de la televisión en Colombia. La ANTB estuvo en Bucaramanga y el Canal TRO fue su anfitrión. Las autoridades descartaron un posible secuestro de ataque contra la personera del municipio de Convención. Los detalles en minutos. Solo acá en Oriente Noticias. Concejales de la ciudad de Cúcuta le piden a la administración municipal el tiempo que sea necesario para el estudio y aprobación del nuevo estatuto tributario para la ciudad. En instantes, más detalles de esta información en Oriente Noticias. En Pamplona murió un profesor del INSEE luego de jugar un partido de microfútbol. Más adelante, los detalles de esta noticia. Por lo menos 11 personas detenidas permanecen en la zona de reflexión de la Policía Nacional en el municipio de Ocaña a la espera de que se les asigne un cupo en el Centro Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad. Los detalles de esta información se los presentamos en segundos. En Oriente Noticias. Avanza el Campeonato Mundial de Patinaje en Rosario, Argentina. Ayer Colombia asumó dos preseas de oro y sigue como el mejor del mundo en esta cita orbital. Les pre-detalles en la sección deportiva de Oriente Noticias desde Rosario. En Oriente Noticias estuvimos conversando con el mediocampista del Cúcuto Deportivo, Leonardo Osa, quien vivirá un partido aparte ante su ex-equipo Jaguares de Córdoba. Y en la sección de Arte, Cultura y Entretenimiento les contaremos cuál fue la candidata que jugó con todo el corazón en el evento del Gran Casino. Todo esto y mucho más al final de la emisión. Los espero. Parranca Bermeja se prepara para el Festival de Tamboras. Más información en cultura y entretenimiento. Los espero al final de la emisión.